Bueno, muchas veces hemos dicho por radio, Pamela Leiva, que está trabajando en esto, que está trabajando en lo otro, que está trabajando con los chicos, que está trabajando con cultura, pide foto, pide esto, pero lo otro, pero bueno, está bien que la gente joven se incorpore, no solamente a la política, sino por los intereses que tiene que tener el pueblo para presentar en sociedad un montón de cosas. Así que, Pamela, felicitaciones también por tus ganas de hacer cosas. Bueno, muchas gracias, Guille. Sí, estamos trabajando en el área de cultura y educación en la Municipalidad de La Cautiva, la oportunidad que nos dio Roxana. Y no, estamos trabajando con muchos proyectos, como, bueno, el reciclado, estamos organizando los que son los talleres culturales, vamos a hacer una convocatoria de profes, de artesanos, de artistas que quieran colaborar y dar un taller o dar algún tipo de práctica de arte. Claro. Me decías también de que, de alguna manera, quiere ir fomentando un poco lo que tiene que ver el museo, una biblioteca, que eso genera cultura pura, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, queremos recuperar lo que es el espacio de la biblioteca. Bueno, estamos trabajando en eso también. Hace mucho tiempo que está cerrada, que no se le da uso, que está un poco abandonada. Así que, bueno, estamos trabajando sobre eso también. Bien. Es muchas cosas juntas y queremos intervenir lo que es el museo. Queremos darle una nueva óptica, una nueva intervención con artistas locales. Los proyectos están, así que, bueno, los vamos a ver si los llevan a cabo. Yo siempre digo que estos 37 años de andar con esto, con la cámara, que me gusta y que me apasiona, yo me acuerdo que Cristina Rosa, que era una profesora de Levalle, que generó, que ideó el museo de archivos, buscó a las personas más grandes, costó bastante, pero después la gente se fue agregando, llevando cosas. Una sola persona, a veces un grupo de personas no puede hacer nada si la comunidad no ayuda, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Yo desde el área, la óptica que tengo es que está abierta a toda la comunidad que quiere colaborar en todo sentido, con todos los proyectos que me surgen, que llegan, bienvenido sea, todos, porque es un pueblo para todos. Así que desde el área está abierto a todas las personas que quieran colaborar, ya sea en el museo, en la parte de la Casa Cultural, en la danza, en lo que sea, la convocatoria es abierta para todos. Me dijiste también que en el punto digital estabas trabajando con los chicos, tema que hoy es muy lamentablemente común de bullying, todo eso. Se proyectan películas, se tratan de orientar un poquito sobre eso también. Sí, sí. No, en el punto digital tenemos una cultura digital, donde, bueno, hacemos distintas actividades, como bueno, los chicos tienen los viernes, que son de cine, tratamos de elegir un cortometraje donde, o corto, o película, lo que sea, que les deje algo, alguna enseñanza, alguna virtud, algo que ellos puedan apropiarse. Y bueno, hace un viernes atrás pasamos el cortometraje Cuerdas, que es hermoso, que fomenta lo que es la amistad. Y bueno, después tuvimos una devolución hermosa de los chicos, porque surgieron un montón de reflexiones que, bueno, uno se emociona porque la verdad que escucharlo es hermoso. A mí me encanta trabajar con los chicos, yo lo disfruto. Y bueno, desde el punto tenemos eso, tenemos la cultura digital, donde los chicos, bueno, trabajan con las computadoras, juegan, es un espacio libre, también pintan, también hay libros, también tienen la e-box, que es como una play, pero con realidad virtual. O sea, los chicos con sus movimientos juegan y a la vez tienen los jockeys. Y después tenemos las computadoras y el espacio del cine. No, el punto está muy bueno y obviamente que está abierto a lo que es la comunidad en los trámites de ANSES, en los trámites de, bueno, de ANSES, de CIDI, alguna solicitud de partir de nacimiento, o sea, todo se hace... ¿Con la presencia, la área de luna? Sí, yo, estamos los días que no hay colonia, nosotros estamos ahí, que son los martes, los jueves y los viernes. Estamos en el punto digital a partir de las nueve y media. Estamos con Cintia ahí en el punto trabajando. Teniendo en cuenta que ya se termina la temporada de colonia y después siguen las actividades, ¿no? Inclusive con los chicos van a tener que darle horario fuera de lo que tienen que ver, clase, digamos. Sí, eso también lo tenemos que trabajar, sí, para poder abrir por la tarde y, bueno, sumar varios proyectos tenemos ahí desde el punto, que, bueno, que lo tenemos que charlar y darle forma, pero sí, hay varias cosas, inclusive hay cursos, estamos viendo lo de la Universidad Popular también. Bueno, es todo nuevo, me estoy adaptando y estoy armando todo día a poco, pero vamos, 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 vamos. Seguro. Ganas sobran. ¿No quisieron dejar de lado el carnaval? No. ¿Trabajaron sobre manualidades? Sí. Yo lo que veo es que se integra de un chiquito de cuatro años hasta una persona adulta, digamos. Claro. Bueno, todo surge porque estábamos en un campeonato de hockey que hicieron las chicas acá y charlando con una de las chicas, una mamá, me tira la idea de hacer la Vale, la Vale Ardoy, me tira la idea de hacer el taller de máscaras. Que fue espectacular la idea, así que le tomamos la idea y lo decidimos sacarlo desde el punto digital para no perder la efeméride del carnaval, porque bueno, si bien para hacer un carnaval estábamos con los tiempos muy jugados, entonces decidimos, aunque sea, rememorarlo así. Entonces, bueno, hicimos con las dos colonias el taller de máscara, donde cada uno se confeccionó las máscaras, los chicos, los grandes, los grandes ayudaron a los chicos, entre todos, hicimos las máscaras, las decoramos, todo, y hoy tenemos la puesta en común de todo lo que fue el carnaval. Así que la verdad que re lindo todo con los chicos y la articulación con la gente grande, con los adultos, que es una genia en las chicas. Bueno, sé que para ustedes es nuevo esta función pública, recién empieza todo, recién empieza y es difícil todo comenzar, pero bueno, tratemos de que todo junto, a través de los medios, yo digo siempre que a veces los medios tienen que ayudar y no criticar, ayudar a difundir más de todo. Así que estamos para eso, para darle una mano y para que ustedes puedan usar el medio para que la gente se entere más rápida de estas cuestiones. Muchas gracias, Guillermo. No, dejame agradecerle a los chicos de la parrilla, porque es genial todo, Loren, Germán, la Laura, la Cintia, la Belén, ellas, una genia, estuvieron en la comida, así que dejame mandar un saludo, agradecerle al equipo. En cualquier momento se viene el desastre acá, ¿no? Se viene el carnaval. Se está viniendo el carnaval, soltame el carnaval, y dijérate que sí, la verdad que sí, las chicas re predispuestas en todo, así que estamos full. Te deseo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, gracias por la compañía y por estar siempre para la difusión. Gracias.